Hola, hola a todos, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Y bueno, sí, hoy no estamos con casaca, con delantal, pues, porque hoy no vamos a preparar nada, sino que hoy vamos a hablar de algo muy importante que muchas veces me han preguntado. El vídeo de hoy va a ser algo técnico, así que si simplemente estás buscando recetas para mezclar tres ingredientes y que te salga mágicamente algo, pues este no es el vídeo, así que sigue deslizando. Si te quedaste es porque sabes de lo que vamos a hablar hoy, que es muy, muy importante, que es cómo podemos nosotros calcular el polvo de hornear, cuánto sabemos qué le tenemos que poner de polvo de hornear. Ustedes saben, los que ya me siguen en Instagram o en Facebook, que una vez a la semana siempre les pongo la casillita para que ustedes me hagan una pregunta y yo poderles de pronto resolver de alguna manera rápida. Muchas veces me han hecho esta pregunta, que es cómo podemos calcular el polvo de hornear, cuánto polvo de hornear es y bueno, realmente esto amerita un vídeo mucho más grande, más importante, porque sí es complejo y tiene muchas variantes de diferente índole. Y bueno, lo puse en votación si querían que hablara de eso y empezaron a bombardearme con un montón de preguntas relacionadas a esto, que sí depende de la altura, sí depende del producto, sí depende de la humedad, sí depende de la acidez y sí depende de muchas estas variantes. Así que bueno, preparémonos, hojita, papel, porque hoy vamos a botar muchos datos importantísimos para cogerle full el tiro al polvo de hornear, al bicarbonato y todo lo relacionado a los leudantes e impulsores que también le conocen. Así que vamos a darle. Bueno, entonces, empiezo un poquitico con esto. Polvo de hornear e impulsor es lo mismo, solo que en algunos países le llaman impulsor, sobre todo en España le llaman impulsor. A veces vemos recetas de libros de chefs muy famosos españoles y vemos que dice impulsor y a veces quedamos perdidos. Impulsor es lo mismo que polvo de hornear, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, para que no nos vayamos a confundir si es que es algo diferente, si es que es un producto que no se consigue, no. Es básicamente lo mismo, lo único que cambia es el nombre. Con esto, muchas preguntas me han hecho correlacionadas al polvo de hornear. La primera que quiero responder es esta. El brownie, ¿cuánto polvo de hornear lleva? ¿Lleva polvo de hornear o lleva una combinación de bicarbonato y polvo de hornear? Y esto se ha venido desarrollando con el tiempo. Quiero contarles que la historia del brownie es que un chef pastelero estadounidense estaba haciendo una torta de chocolate y se le olvidó el polvo de hornear y, claro, la torta no creció, se apelmazó y quedó un bizcocho plano y muy chicloso de chocolate. Y esto fue un boom y ha sido un boom, como todos lo sabemos, la receta del brownie. Pero yo no sé por qué últimamente le vienen poniendo o bicarbonato o polvo de hornear o la combinación entre ambos cuando la receta original no lo lleva. O sea, cuando yo me como, me dicen que es un brownie, yo tengo una torta de chocolate esponjosa. Es rica, sí, puede que llegue a ser rica, pero no es brownie. El brownie no debe llevar polvo de hornear porque si no va a crecer y va a quedar esponjoso y no es la idea del brownie. Si quieres una torta de chocolate esponjosa es una cosa y brownie es otra. No confundamos los términos porque sí, o sea, empezamos a ir deteriorando las recetas y las generaciones que vienen empiezan a probar tortas esponjosas de chocolate pensando que es brownie porque así se lo vendemos o así lo vende la gente. Y no, por favor, hagamos la aclaración. El brownie no lleva polvo de hornear, ¿vale? Porque esa es la característica, que quede esponjoso. Así que no vamos a entrar en más debate de eso. No lleva bicarbonato, no lleva polvo de hornear. Adiós con esas recetas que nada que ver. Ahora, me preguntan que cuál es la cantidad de polvo de hornear que debe llevar una receta. ¿En qué recetas se utilizan? Para los que de pronto no saben, no están hasta ahorita entrando en este mundo de la pastelería, lo llevan. O en los cupcakes o los cakes que también conocemos. Listo, todos estos bizcochos que son, normalmente los llamamos cuatro cuartos o batidos pesados. Que es un batido pesado que tiene gran cantidad de azúcar, gran cantidad de grasa, generalmente y preferiblemente mantequilla. ¿Vale? Entendiendo esto, alguien me ha preguntado, depende también en la presión atmosférica o la altura. Y muchos dirán, ¿cómo así que es esto de la presión atmosférica, la altura, eso que tiene que ver? Tiene que ver y mucho. ¿Qué es la presión atmosférica? Entonces, aquí es esta mano, este ejemplo que estoy poniendo aquí, es el suelo, es la tierra. Listo, es dependiendo de nuestra altura, pues, donde esté la ciudad, donde estemos, aquí, aquí estamos. Y este es el cielo. El espacio que hay entre el cielo y esta tierra de acá se llama presión atmosférica. Esto podríamos decir que es la playa. Y aquí está el cielo. Pero vamos a ciudades un poquito más altas. Si ven como la presión es menor, ciudades un poquito más altas, la presión es menor, ciudades un poquito más altas. Entre más alta altura haya en la ciudad, listo, es menor la presión atmosférica. ¿Esto qué quiere decir? Como les dije, por eso es un video súper técnico para los que queremos hacer la pastelería mucho mejor y ir perfeccionando todos estos detallitos. Hemos conocido, o mal nos han dicho en la escuela, que el agua hierve a 100 grados. Pero esto es una mentira. El agua no hierve a 100 grados. El agua, ¿qué es hervir? Cuando las burbujas empiezan a generar burbujas el agua y empieza a convertirse en vapor. Eso se llama que el agua rompió el hervoro, está hirviendo y dependiendo de la ciudad va a hervir a diferentes temperaturas. Entonces, entre mayor presión haya, si ven aquí hay mucha presión porque estamos en el mar, a ciudades costeras, la presión es mayor. A las burbujas se les dificulta eclosionar un poco más. Entonces, necesitan de más energía, de más calor para llegar a esta temperatura. A nivel del mar, eso quiere decir 100 grados. Pero entre las ciudades sean más altas, las burbujas van a necesitar de menos energía para el agua volverse vapor. Por ejemplo, se dice que cada 305 metros, o sea, arriba del nivel del mar, no, yo estoy en una ciudad de a 1300 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que ya no va a hervir a 100. Por cada 305 metros arriba hierve a un grado menos. O sea, que si yo estoy en una ciudad a 310 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que no va a hervir a 100 grados, sino va a hervir a 99. Y así consecutivamente. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, en Bogotá, que estamos a 2800 y alguito metros sobre el nivel del mar, el agua no hierve a 100 grados. El agua hierve a 92 grados porque es una ciudad muy alta, es una ciudad montañosa. Y quiere decir que hay menor presión atmosférica. O sea, que necesitamos de menos energía para que eclosione y el agua ahí se vuelva a vapor. Bueno, yo sé que es un poquito técnico, pero es bien importante saber esto. Ahora lo trasladamos al mundo de la pastelería y el polvo de hornear. ¿Qué es lo que nos hace el polvo de hornear? Que el bizcocho suba, que el bizcocho crezca. Un día estaba dictando un curso en una ciudad aquí en Bogotá, que es Cali, y una chica me decía, es que yo tengo una receta de un libro que me traje de España y dice que tiene tanta cantidad de polvo de hornear, impulsor, y yo le agrego acá y lo que pasa es que la torta se me cae, no sube. Y le pongo más y más se hunde. O sea, ¿no les ha pasado que el bizcocho sube y se hunde y queda con un hueco terrible en el centro? Es porque tiene mucho polvo de hornear. ¿Cómo así? Dirán algunos. Entonces, si el agua del producto empieza a hervir muy rápido y dicen, no, pues es que mi torta no tiene agua. Bueno, tiene mantequilla, que la mantequilla tiene agua, tiene huevo, que el huevo tiene mucha agua. Entonces, toda esa humedad se convierte en esa agua, ¿listo? Entonces, si estamos en una ciudad que no necesita tanta presión, o sea, que el agua hierve un poquitico más rápido, quiere decir, y ustedes le ponen mucho polvo de hornear, quiere decir que la torta va a subir rápido, pero hasta ahorita lleva 7 minutos de cocción. Eso quiere decir que la albúmina, las proteínas, los almidones, todos estos que va a hacer que el producto, nuestro cake vaya cuajando, no van a lograr cuajar y el producto ya está arriba. Quiere decir que subió, no cuajó y se va a hundir. Eso es lo que nos pasa cuando tenemos un cake que se está hundiendo. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir graduando esto. ¿Cómo lo podemos manejar? En ciudades costeras, ¿listo? O sea, a 0 metros sobre el nivel de hermana, entre 500 y 0, lo recomendado entre polvo de hornear es el 1% del total del peso de la receta. O sea, que si entre los huevos, la mantequilla, el azúcar, todos los ingredientes, el producto me está pesando 1000 gramos, quiere decir que voy a utilizar el 1% en polvo de hornear. O sea, ¿cómo hacemos? 1000, lo fácil, ¿cuál es el 10% de 1000? 100, ¿cuál es el 10% de 100? 10, entonces ese sería el 1% de 1000, lo mismo, de 1000 el 1% es 10. Bueno, o sea que voy a utilizar 10 gramos, entre 9 y 10 gramos de polvo de hornear para una torta que me pese 1000 gramos. Normalmente pesan menos, ¿verdad? Pero para hacer los números mucho más fácil. Y entre las ciudades sean más altas, vamos a bajar esa cantidad de polvo de hornear. Por ejemplo, en ciudades que están entre 1800, 1500, por esos alrededores, se utiliza el 0.8%, o sea, entre más altas, menos polvo de hornear. Aquí en Bogotá yo utilizo el 0.5% porque está muy alta, quiere decir que tiene muy poca presión, eso quiere decir que va a subir mucho más rápido que si estuviéramos en ciudades costeras, ¿vale? Eso es importante en primer punto. Lo segundo que también tenemos que tener en cuenta es lo pesado que sea el batido. O sea, si tiene frutas, por ejemplo, como banano, que van a hacer que el cake sea más pesado, va a necesitar un poquito más. Si tiene abundancia en frutos secos, ¿listo? Que van a hacer que el batido sea más pesado, va a necesitar un poquitico más. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en consideración con el polvo de hornear. Ahora, con relación al bicarbonato. ¿Qué es el polvo de hornear? El polvo de hornear es básicamente bicarbonato con ácido cítrico. O sea, el bicarbonato empieza a generar CO2 cuando tiene contacto con humedad y algo ácido. En este caso, el ácido cítrico y la humedad del producto o el calor del horno. ¿Listo? Entonces, eso va a generar una reacción. Cuando hacemos combinaciones de la mitad en polvo de hornear y la mitad en bicarbonato es porque queremos tener más controlado su crecimiento, como pasa en algunos productos. O queremos que genere un crecimiento muy, muy sutil, como pasa con algunas galletas, que solo le ponemos bicarbonato, pero porque la galleta en sí ya tiene algo que la va a activar, que es un poquitico de jugo de limón normalmente o algo de acidez que va a activar un poquitico la galleta. Bueno, entonces, sé que fue súper técnico el video de hoy. Son muchas más variantes que tendríamos que tener en cuenta, pero digamos que estas son las más importantes. ¿Listo? También hay que tener esto que acabamos de hablar, aunque se sale un poquitico del tema del polvo de hornear, con nuestros panes. Si los panes... No podemos generar la misma receta de panes en ciudades costeras que en ciudades muy altas. ¿Por qué? Porque en ciudades costeras la humedad se va a tardar más en resecarse dentro del horno. ¿Por qué? Porque va a tardar más en llegar a 100 grados. Pero en ciudades montañosas va a hervir mucho más rápido el agua que hay dentro del pan. Eso quiere decir que si le damos el mismo tiempo de cocción a la misma masa de pan, muy probablemente el pan de la costa nos va a quedar con buena humedad y el pan en ciudades muy altas, muy montañosas, nos va a quedar muy reseco. O todo lo contrario. Aquí va a quedar perfecto y aquí va a quedar con exceso de humedad nuestro pan o nuestro bizcocho. ¿Listo? Sé que fue súper técnico el video. Espero realmente que les haya gustado, que hayan aprendido algo más de la parte técnica del mundo de la pastelería, del mundo gastrónomo. Y nada, comenten bien aquí si les gusta este tipo de contenido para también irlo generando porque las recetas son chéveres, son importantes, pero yo considero que la parte técnica es mucho más importante todavía para generar recetas perfectas. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, compartir y déjenme aquí sus comentarios de qué más les gustaría. Y aquí habláramos de la parte técnica de la pastelería. Chao, chao.